Bueno, y salió a Genaro ese remate, ¿no? Bueno, sí, para alegría de todo el elenco de Fosunato, le salió ese disparo y bien por él, ¿no? Y seguir trabajando para que uno siga sin el punto. Usted demostró que aquí en Juliaca también se pueden conseguir éxitos y sobre todo teniendo en cuenta su juventud. Bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Eso es en base al esfuerzo, al entrenamiento que uno pone durante toda la semana, ¿no? Bueno, lo felicitamos al final, obviamente. Un buen resultado que se vea Apuno, el grupo Alfonso Garte de tiempo gana aquí en el estadio Guillermo Vecino. Sí, y vamos a seguir ganando con los partidos y hay que quedarnos con las manos. Muy amable.